Blackface, de hecho tengo que actualizarla porque ha salido el programa nuevo Casi me ganan con un mono auxilio Estoy súper contento con esto porque ahora las peleas van a estar mucho más entretenidas Quizás vos la escuchabas en algún lado Hoy la vos troll weon ¿Te gusta comentar más así cujo entre todos? O de repente comentar solo El de sin dedos Que la demente es mejor solo O sea, se lee más profesional de repente para subir las partidas de Youtube Pero... Pero la verdad que si nada hiciera grosería podríamos subirlos complementariamente Pero de repente salen unas pasadas para que me gana Daniel Tweet de repente Pero podríais comentar las peleas Pero es más entretenido Yo lo hago más, yo lo siento que es más entretenido Uy bueno, oh No ¿Qué hablas? ¿Podrías separar el audio del micrófono con el audio del juego? Porque así después lo podéis comentar ahí encima a Youtube Y que quema te sentís con la de nosotros No, pero si lo podéis subir encima lo mismo Igual nosotros somos medio Lo que pasa es que se hacen más entretenidos pues en las partidas igual Y al final igual estamos comentando muchas veces referente al juego Comentando comentarios Oh, me dio level 1 Me murió el pobre de la estrella Me murió el pobre de la estrella Bojan de Ancla Sí, 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 sí Sí, 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 sí ¿Qué cosa? Bojan de Ancla Cache ¿Quién está jugando Bojan de Ancla? De verdad ¿Quién está jugando Bojan de Ancla? ¿Quién está jugando? ¿Quién está jugando? ¿Por qué lo jugando? ¿Por qué lo jugando? ¿Por qué lo jugando? ¿Por qué sabe usar al mono hasta donde se usa los niveles para pegar mil millones más? ¿Quién está jugando? ¿Quién está jugando? O sea, tú estáis diciendo que deberíamos usar nuestro main de Ancla ¿No? Ya mi coro de Ancla ¿Qué te dice? ¡Eres imbécil! ¡Piporo de Ancla! ¡Piporo de Ancla! ¡Piporo de Ancla! No, ya sé el cambio Ah, ya sé el cambio Ooooooh 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 ¡Aaah! 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 Uoooooh El Keyless Nooooh Me te pasaste de largo Aaaaaah ¡Aaah! ¡Que huea! ¡Ooooh! ¡Le pego a Trunks! ¡Que absurda la huea! Me estoy bloqueado Y eso me estima Mix Up desde el otro lado de la pantalla ¡Uuuuh! ¡Y esto es por abajo! ¡No! ¡Ooooh! ¿Y ese Sparking hueon? Bueno ¡Uff! Es muy importante ahora quemar el Sparking en el tercer mono, siento yo ¿Qué opinan ustedes? ¿Guardarlo? De que sí De que es mejor guardarlo porque... Te matas con un puro mono, amigo Si Por eso voy Y no veía el Sparking con Limit Break Más los Mixer O sea, necesitáis en verdad Este es el punto Más que Limit Break Necesitáis que tu tercero igual tenga buenos Mixer Para poder entrar Y el Sparking Blast te da eso Presión es absurda Imagínate Kid Buu puede cancelar todos los Killas en Overhead Puedo tirar 6M Seguido de 3 Overhead Que se lo come la mayoría de la gente No he conocido mucho Es que me lo desbloqueen Pero es que en online pasa de todo Por eso, por online es mágico Es un mundo maravilla ¿Cuál? ¿Cuál? El level 1 Mira, mira, ¿cómo me salió? Es lo mismo Es lo mismo Con el R2 Con el R2 Ah Lo mismo pero con R2 Y ahora hay que buscar adulto con Limit Break Estoy viendo el planeta de los Team Tengo ganado la primera Tengo ganado la primera Qué buena la Lexi 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 Yo lo amo El Moonproof parece que se fue Voy a lanzar por Wo Grande Outlocks Qué buena la Lexi Me prende más que... Más que el sol en verano ¿Me voy a pitar el Kurt? O sea, tengo la Lexi La Lexi No, pero a mi... ¿Por qué? ¿Quién? ¿Para qué? La Lexi Me va a sacar la... No... Oh... Wifi No te creo nada No te creo nada No te creo nada ¿A qué cuestion para comentar mejor? ¿A qué cuestion para comentar mejor? A la... Sí, pues si quieren unance a la sala No tengo nada Para que la vean más clara la pelea Pues si no No comentan nada conmigo La ven atrasada el lechuga ya se me baseo con la cuenta loco se puso a meter a jugar el guan dios mío ya es un buen barça no partan todavía no partan no partan no partan todavía no partan no partieron los tiros deja cerrar la sala quiero ver la tiempo real ya aguantense deja cerrar la sala no dale nomas que el lechuga se metió a jugar el juego no pero los demás quieren pues no seas egoísta espérense lo puedo sacar desde la mitad del juego o si va la opción pesada no debería dejar la opción ahí como quiero matar en el juego o si estaba jugando estaba jugando el chava con el kurt quería que el el kurt quiere ver la partida no quiero ver en tiempo real y no sé si está bien que exista obvio que sí de hecho en el smash no existe y es una lata yo me voy a ir a acostar ahora os voy a acostar si no me gusta un ser de trabajo ahora hombre trabajo si la moon cruz queda en contra de black bass man alex oye como lechuga ha jugado se llora bis dia Es que es lechuga, tú cachai como es No duerme ese weón El crea tiempo Pero lechuga no me sale conectado, ¿por qué no puedo poner fuego, loco? No entiendo Puede ser que este tenga su estado desconectado Pero si está offline, ¿puedo jugar? No, pues si lo está usando, ¿no? ¿Cómo que no? ¿Por qué tú podías poner tu estado en Steam desconectado? Igual jugar Pero si podías jugar ¡Ay, es para atrás! Uy, casi se doy Cuidado que estoy detrás en la web, ¿eh? ¿Qué lata mañana se va a hacer hace un día? El Loki que te da el Kefla después del level 3, ¿no cachai? ¿Si es tan bueno todavía? No Porque te deja pantalla completa Te deja muy lejos, pero igual alcanzáis a llegar, ¿sí? Sí, o sea, el Kansai, pero es como Loki de Goku Super Claro Es como que alcanzáis a pegar La verdad no es muy bueno, tienes que hacerlo super apurado encima Lo que sí es bueno, es que si te deja a mitad la pantalla ¿Sabéis lo que lo han esperado? Yo creo que ya lo probé Es que te caís lejos, como si no fuerais a entrar y tiráis el 214-M ¿Qué? ¿Qué? ¿Tú sabes qué problema es esa onda? ¿Qué? ¿Qué? Está explotando el PC de la Lexis en el stat Uh, la patada loca Le pegó después del reflex, po Es que no podéis castigarle, qué asco Uh, la mongólica La mongólica de nuevo Así va la mongólica, la voy a confirmar empatada de nuevo Crosas por abajo, qué peces Es muy rápido, cae súper rápido, Juan Pero ese es lo que da el aceite B de... ¿Qué es la mini Yamcha? ¿Qué tiene un malo? Uh, la mixer es buena la verdad ¿Veis? ¿No? Ah... Oh, se escapó Hola, güey Hola, güey Oye, y... ¿Cómo mierda en la güey entonces si no con explosivos? En... en algunos combos parece Algunos combos confirman y otros menos Es raro Broly, no lo sé, me morí si es combo ¡Vamos! 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 Bueno, el Tranks es lo que tiene igual Por la mayoría de sus presiones son tan medar correspondibles con 2H ¡Vamos! 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 El Black Bass a todas las presiones en la esquina se haya sacado también duela ¿Están de Black Bass? No tengo ni uno, solo tengo ni uno Pues tengo que ocuparmeItalia Un granena No yo no como un 10,ALIZ Sempre Programa importante Ah, quién me hace mucho Des補be Si voy a estar ya No, lo dicho Esa es una Siempre Ins Councillors Apparently La No, le Azo pelotazo Va quedando solo Broly Sparking a Sparking No le respondió No alcanzó, ahí sí, como la guata, chao Se murió ese men No, no sé, en verdad sí se murió Le del tren antiguo lo mataba, pero le del nuevo con limit break no va a pegar tanto O sea, con Spark No, está sin Sparking, no, si está súper reducido el daño de Broly Uff, hoy sí lo reducieron caleta Por eso como que el otro día caché y dije en verdad no, porque esa era la gracia que su Brille del 3 pegaba ridículamente mucho La van escalada con nada, entonces le metí ahí algo y al final lo tiraba y rebentaba el otro player Deberían cambiar la vuelta, me gustó Es que no sé, es que... No es necesario, creo que no le habrían hecho nada de nerf Es que... Es que ahora con sin fusil el Broly es una bestia No va tanto, porque prioriza los cambios de lado Neutral Bueno, claro tiene buen neutral, pero... No tiene tan tan daño absurdo si no era por el 3 Puede ser No es necesario No es necesario No es necesario No es necesario Lo que se puede hacer, no es necesario No es necesario El controla más estando cerca Eso sí, controla mucho más estando cerca Broliceta controla en cualquier lado de la pantalla si lo sabía usar No lo ha culado, tonto, weón Sí, Kujol Invicto también volvió a jugar fuerte Oh, Genkiyama Uh, ese hombre se re murió, bueno Uh, damn, de damas Uh, no, no murió Oh, cambió de lado, mongola, corta Sí, sí mata esto Oh, no, no, no mata Falta un poquitito, un poquitito, un poquitito de daño, de nada la verdad Las mongólicas Uh, de confirmación de Supertech Oh Bien, tronco trae troncs y se murió troncs Leve el 1, leve el 1 No, leve el 1 es normal Necesita analizar su cooler Dice ¿Quiere usar el cooler o el cooler o no? El tema de aquí es Kefla De este tiempo Kefla es el problema de aquí Pero no la cacho, cago El cooler es entretenido Si, el cooler es buen personaje Igual hay que ver como va a ser Kefla En un mes más Porque personaje nuevo Da una necesidad Yo quiero dejar un poquito los números Pero creo que independiente de eso Todos los personajes que tienen en si En su mecánica cosas rotas Como Bardock el autocombo Kidbull el rango que tiene Goku el frame data que tiene y el daño Tingojan el frame data y el autocombo y el daño Las mixas No van a bajar que hasta hay Kefla Seguir con un rango ridículo en toda su habilidad En medio me avanzáis la mitad de la pantalla Bueno Yo creo que el problema O la lecera más grande de Kefla Es la Helson que tiene Bueno el Helson es ridículo Claro Eso yo creo lo va a nerfear Porque lo demás No se que tan Tan Roto está No, es bueno Es bueno Pero no está roto Si Bueno el Helson lo tienen que cambiar Que es un Picoro mucho mejor Que es un Picoro mucho mejor No tiene sentido Y es la única persona Es que el juego que lo tiene Deberían darle No se que lo podrían hacer Que salga más lento Que Si sale más lento Le mata la utilidad También Que salga más rápido Pero más rápido Para que pegue Es que si es más rápido Te hace la A Lo mismo Si es un Level 1 o Level 2 No es tan terrible No pero me refiero A la que así Después de que pegáis En medio de Tipo Puedes cambiar a Level 1 o Level 2 Pero no es tan terrible No es como así Todas las personas que tienen Level 2 No pues Yo me refiero La que así Después del knockdown De la rueda Que puedes tirar Helson Que te dejan tus cien en tiro Por eso Y es más rápido He asegurado que es presión Si o si Porque ahora por último Podía hacerle Que refleja Me sale rápido Wifea O sea pega Perdón Claro Pegaría seguro Bip Ahora mismo El Loki ahí Lo que podía hacer es pegar el 2M Oh tía Hacer carta y hacer eso que hizo el Black Boss Igual es pesado Esas son mejores opciones Porque ir por arriba con Con Overhead O por abajo Te demora mucho tiempo Entonces Entonces Esos son como subo aquí en ese aspecto Es trabajar en eso Si Obviamente Yo lo encuentro bueno Como 6M te permite hacer una ridiculez de año De hecho creo que 6M y Sparking Deja hacer el loop y matar one Esto Si Si capaz ¿Sabes qué estábamos haciendo en la hora ya? Se murió Es que es A1 A2 A2 perdón Iguales me refiero Iguales a eso me refería A Pero men Pero men Raygur parece que nos va a tocar en verdad Si No quiero ver esa mocha Yo quiero ver esa mocha Yo me voy a pegar un bongazo para iluminarme No mentira Mentiras Verdaderas Yo si siento que el juego está mucho más entretenido esta temporada que la pasada Si Si Porque la verdad que jugando Juega contra el Nico Y contra los cabros que eran buenos Me aburría estar defendiéndome en los stackback Bueno Si O sea queda chato Si queda chato ya no quiero jugar más en verdad Es que el problema de eso es que te cubríais la partida completa Si pues estáis esta partida La idea era ir rotando presiones Pues que se Que se notara que tienen que beneficiarse los dos de tener una defensa ridícula Ahora las personas con paciencia hago uno Estoy cachando que se van a ver super beneficiar Y cada vez que veo alguien jugar bien Es como No se pasan pegando con nada Porque si wifi hay Te matan en neutral Pobre Pero igual tenis que O te mata un machero que juega A punta de Soperta O de Me habría gustado igual ver una versión del juego en la que estén los Asys como están ahora Pero con snapback Pues mucho Porque o sea igual te ponen en presión después de snapback pero no va a ser infinita con los Ah, claro, que se resetearan los Aziz, que no te dejaran en Snapback, Aziz, Aziz, Snapback, Aziz, Aziz, Snapback, Aziz, Aziz Claro Sí, claro, si se mantuviera, además, ahí puede ser, porque cubría una ronda nomás y estaba obligado a estarse para atrás Claro Me habría gustado ver esa versión del juego Sí, y lo bueno es que también creo que los Aziz no se resetean cuando resetean ese gem, es cierto Tenís que estarte para atrás para que empiecen a cargar Tenís que estarte para atrás Sí, eso está bueno, porque era ridículo que tuviera ir contra Gohan a Bulto Y tirar a Light, Light Y después queda igual Y te metieron a Light, Light de nuevo, entonces que así Bloqueo, bloqueo de nuevo, y después tengo que bloquear de nuevo, y estoy nuevo así, bloqueo de nuevo Sí, eso era ridículo, menos mal lo cambiaron Aquí mata Eso está bien pensado, se cambió Yo lo que sí, a los Aziz C le hubiese dado a todas las startups que tienen, pero no le hubiese dejado ese tiempo de carga O sea, es casi el doble o triple el tiempo de carga, no tiene sentido Cambio de carga igual, si las Aziz C son buenas y todo, pero las ventajas que tenían era que cargaran No que se demoran 2000 años en cargar Es que el tema es que las Aziz C, por lo general, son súper buenas Sí, son todas buenas, pero con que cargaran yo creo que era suficiente No que tuviera un tiempo de cargar ridículo Podría ser que sea un... es como demasiado lo que tiene Podría ser, no sé, 20% más, pero no 200% Claro Es que ahora es casi como lo usáis una D y tenéis que obligadamente cambiar para... Quipo, por qué es el tío, por eso me voy a sacar el cambio de Quipo, porque voy a probar la rueda y después la pelota nomás Yo igual voy a quedarme con un tiempo más probando la aldeceras solo para ver el cambio Uh, el dragón Uy, ¿qué hizo daño? Pero dos, Dios mío Flavax se loquea Este era Winner's Final Ya nos toca directo Kurt Porque no llego el Moon Podcast Igual lo estuvimos esperando durante toda la pena y no contesto Bueno Voy a preguntarle si está de nuevo Un segundo Ok Cachate lo que dice Cujos ha pasado para el Lolicur Cujos Cach Terrible malón Si nomás Desde que evitó saludarme en el Movistar Cachate loco Es terrible Terrible Tengo un minutito ¿Qué voy a decir? ¿Qué voy a decir? ¿Qué voy a decir? Ah no sé ¿Todo día amarillo? ¿Qué será? ¿Todo día amarillo? ¿Sí? Sí Yo no sé Voy a ir a la sala no a ver Cuá No no me toca tal Longpool putting craft ¿Qué voy a decir?